Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que en mis sueños lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Creo en la energía Que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Os amo ¡Viva el amor y el tequila!